Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel Y todo lo demás, está donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí, cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó, si es por eso si no, nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír, a llorar, no veteando A coger mi alma roca, a perder mi edad que era como mi otra cabeza Casa por el pecado, a poder dormir Cuando buscas a mirar, menos mal que fui Tu tocó la roca, todo lo que sé, me lo enseñó la roca Mi cigarro va quemando el tiempo, viento que se convirtió en fe Mi cigarro va quemando el tiempo, viento que se convirtió en fe No digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés No soy yo el que está clave abajo En el colegio poco me enseñó, si es por el maestro, nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír, a ayudar, aunque te canto A coger mi alma roca, a perder mi edad que era como mi otra cabeza A hacer la política, a poder dormir Cuando murió, cuando murió, cuando se ha mirado Menos mal que fui ¿De qué? No soy yo el que Todo lo que sé, me lo enseñó la roca No estás No estás No estás No estás A mi lado No estás ¡No estás a mi lado! ¡No estás a mi lado!